Ok, ya estamos. Good morning, everybody. Buen día con todos. Trabajamos con séptimo B en the Wordbook, page number 22 and 23, que son reviews. Ok, como le decía antes, the page number 20 and the page number 21 ya están trabajadas. Lo que no hemos hecho aún es, pues, corregir. Eso lo vamos a hacer cuando hayamos terminado todo el review. El día de hoy, durante la hora de texto, usted va a terminar de trabajar. The page number 22 and the page number 23, de acuerdo a como yo le voy dando las indicaciones, de acuerdo. So, choose the answer, dice la primera. Escoja la respuesta. Dice, the bananas, las bananas, será were eaten by the monkeys, were eaten by the monkeys, or was eaten by the monkeys. Students, ¿cuál es la posible respuesta? Where, 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 the letter V, that is correct, the letter V. Estamos trabajando passive voice. Las bananas fueron, como son varias, no puede decir was, entonces, está descartada. Tiene que ser were, pero será were eaten, fueron comer, o fueron comidas. Tiene que ser en pasado participio. Entonces, were eaten. Fueron comidas por los monos. Tenga la bondad de apagarme el micrófono, chicos. Si no, la interferencia de sus voces no me deja explicar bien. Were eaten by the monkeys. Fueron comidas por los monos. Cuando usted trabaja past participio, debe fijarse en que el verbo to be esté correctamente estructurado según el subject, según el object, el objeto del que estamos hablando. Y después, que el verbo esté en past participio, ¿de acuerdo? Lo mismo va a ser con la dos, la tres, la cuatro, las cinco y las seis. Por ejemplo, aquí dice he. Si dice he, obviamente no puede ser has. Tiene que ser has, que es tercera persona. Aquí no es past participio, es present perfect. El ha. Igual, el verbo para decir leído no es reading, es read. Sí, entonces, he has read. Otra vez es la opción de. Él ha leído. No puedo decir él ha leyéndoos. Él ha leído muchos libros en su vida. He has read. He has read. Acuérdese que el verbo read es igualito en presente, en pasado y en pasado participio. Entonces, aquí tenemos oraciones, tanto en present perfect, como en passive voice. Vaya determinando y va a ir escogiendo la correcta. Pues yo ya le he ayudado con dos. ¿De acuerdo? Vamos a ir al literal F. Let's go to the letter F. Dice, make the sentences. Haga oraciones. Aquí le da todo o casi todo para hacer una oración. Pero usted no va solo a coger y copiar así como está, porque hay palabras que usted va a tener que cambiar, modificar o tal vez aumentar. Veamos. Dice, we know each other long time. Dice nosotros, dice conocer entre nosotros largo tiempo. Entonces, la oración correcta será nosotros nos conocemos o nos hemos conocido por mucho tiempo. Present perfecto. Present perfecto. Entonces, utilizamos subject. We, como digo, nos hemos conocido. We have o we has. We have. Acuérdense que debemos usar pasado participio. Entonces, we have known each other. Nos hemos conocido unos a los otros. ¿Es by o for? For. For long time. Por un largo tiempo. Si digo bye, a ver, vamos acá. No sería. Y si digo since, tampoco. Desde. Desde largo tiempo, ¿no? Pues. For long time. Entonces, students. Acordarse que tengo que utilizar have known. El verbo en present perfect y el have o el has según el sujeto del que estemos hablando. Depende del sujeto para saber si yo utilizo have o si yo utilizo has. Aquí tenemos mezcladas pass y boys y tenemos mezclados present perfect. Entonces, irás se dando cuenta. En la número dos, por ejemplo, también es present perfect. También es present perfect. Es decir, que tengo que usar have o has. Si digo el hombre, the man, ¿será the man have o the man has? Has, 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 has. Porque es he. Perfecto. Demand. Y dice que no. Por lo tanto, debe ir en negativo. Has not o hasn't, que también es correcto. Has not o hasn't. ¿Qué más? Help, 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 help. ¿El pasado participio? Help. Help. With the house. Housework. Probably the house. Miren lo que dice. El hombre no ha ayudado con el trabajo de casa y después dice el mes pasado. Entonces, ¿qué significa? Desde. Desde. Desde el mes pasado. Since. Since. Last month. Desde el mes pasado, porque no puedo decir por el mes pasado. Entonces, desde. Since last month. Cuando nosotros entendemos todas las palabras y las expresiones, podemos añadir las palabras correctas. ¿Ok? Eso de ese cuenta en cada una de las oraciones. Esta que tenemos acá, las voy a marcar para ayudarle. Esta que tenemos acá, dice, Nina Lee Village, 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 es pues el campo, el valle, es un, también es present perfect. They are ready, también es present perfect. Tiene que aumentar y fijarse en esto. The juice drink. The juice drink. Esta, como empieza por el objeto, esta no es present perfect. Esta es passive voice. Esta tiene que construirla en passive voice. Tenga cuidado con eso. Le voy a poner aquí al lado y ponga usted también aquí. Passive voice. Esta oración es en passive voice. ¿Ok? No se olvide de eso. La número seis también es passive voice. Número cinco y número seis son passive voice. ¿Sí? Recuerde que el passive voice empieza con el jugo ha sido tomado, el jugo fue tomado o es tomado. También utilizamos el verbo en past parsing. ¿De acuerdo? Y aquí no utilizamos have o has, utilizamos el verbo to be. Was o were. Was, were si es pasado o is o are si es presente. ¿Sí? En este caso puede ser presente porque no expresa pasado en ninguna parte. Pero aquí dice la noche anterior. Por lo tanto, el verbo tiene que ser en pasado. ¿Sí, mis guaguas? Esa es la manera como vamos a trabajar esta. Voy a borrar. Usted esto ya debe haber copiado. Para que tenga de guía. Y nos vamos a ir a la siguiente página de net. Next page. Tenemos una reading, pero les tengo una mala noticia con esta reading. Está mal hecha. Tiene varios errores en el uso de los verbos. Y esos errores son los que nosotros tenemos que detectar, encerrar y luego copiar acá abajo todas esas palabras o todos esos verbos que se utilizaron mal. Le voy a poner como ejemplo, yo voy a leer hasta tonight. Y ahí vamos a ver si hay algún error. Si no, seguimos. There are four people in Sam's family. Hay cuatro personas en la familia de Sam. No errores. Ellos están teniendo una fiesta de Navidad esta noche. Perfecto. Entonces voy a ayudarle un poquito más. Sam have received. ¿Qué pasa aquí si yo digo Sam have received? Es tan mal debería ser Sam. Es tan mal debería ser Sam has. Si hablo de Sam, debería decir has, no have. Y si estoy diciendo ha recibido, ¿cómo debería estar este verbo? Has received. En pasado. Debería decir has recibido con la B. Recibe. Recibe. Debería decir. Entonces mire, qué mal han utilizado los verbos. Estos dos verbos que yo he utilizado mal, voy a ponerlos acá abajo de las dos formas. Por ejemplo, tengo have. No era have, era has. El número dos que encontramos es receive. No era in present. Receive. Era receive. Ok, ya tenemos dos. Sam has received a present from his parents. Un presente por sus padres. Sí, ha recibido un regalo de sus padres. Sandy is Sam's younger sister. Sandy es la hermana menor de Sam. And she has to get a present. Y ella, ah, ¿qué pasa aquí? ¿Está bien decir has get? Has get. No. No, 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 no. Has gotten. Perfect. Has gotten. No es la de pasado. Perfecto. Tenemos que utilizar past orciple, pues estamos hablando en presente perfecto. Entonces, ella ha recibido. Entonces, she has gotten. No es get. No es get. Era gotten. Es gotten o gotten. De acuerdo. Así vamos a ir buscando y son exactamente 15 errores los que usted tiene que encontrar. ¿Está claro? La mayoría de los errores son como el que le acabo de indicar. El verbo have y has mal utilizado y el verbo en past orciple mal utilizado también. Esos son los errores pues más relevantes que están en la lectura. ¿Listo? Le he ayudado con tres. Vamos a borrar. Y vamos al último. Corra, corra, corra. Ok. Dígame. La última es con audio. Eso también nos podría enviar a LittlePaper, por favor. Por supuesto. No les envié el audio. Sí les envié el audio. En la tarea. Sí, pero. Sí. Sí, sí. Sí les envié el audio en la tarea. Con todo ya revisó y si no les he enviado, les envío. ¿Ya? Pero eso es porque mi computadora no tiene para meter disco. Ya. Yo creo que sí. Es que en la mañana voy al apuro mandando los deberes, pero estoy casi segura que sí les envié el audio. Ok. Dice, listen number and fill in the blanks. Aquí tenga la precaución de leerlo con mucho cuidado porque la verdad es que yo alcancé un poquito a oír el audio y está un poquito rápido. Entonces lo va a leer, a escuchar una y otra y otra vez para poder trabajar. ¿Alguien me quería decir algo? Yo tengo el audio. ¿Qué cosa? Tengo el audio a mano. Sí, yo también lo tengo, pero no lo vamos a hacer ahora. Esto es parte de la tarea que usted va a hacer durante la hora de texto. ¿Qué hora es? Diez y treinta y siete. Vamos a ver. Lo que puedo hacer es, deme un poquito de tiempo. Le voy a leer yo, yo tengo el audio escrito, le voy a leer yo para ver si usted puede ir, pues, reconociendo un poquito de lo que vamos a hacer ahí. ¿De acuerdo? Página veintitrés. Página veintitrés. Este es el libro, ¿verdad? Ah, no, pero este es el. El de sexto. ¿Sabe que yo todavía le sigo viendo a ustedes como de sexto? Es que lo que pasa es que yo veo sus caritas y para mí, o sea, saben. Sí, 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 sí. Ok, twenty-three. Pay attention. Porque tiene que ir poniendo el número del orden en el que voy hablando y además, pues, tiene que poner la palabra que falta. Vamos. Dice. There are four people in Sam's. Ah, no, esa no es. Yo todavía despacito. Esta no es, esta no es. Esa es la de arriba. Page number 13. ¿Qué literal es ese, guaguas? De h. De h. De letter h. De letter h. Thank you. Aquí está. You need three seventeen page. Ok, ya la encontré. Number one. Pay attention. Number one. Joy and Sue are still hungry. Still significa todavía. Are still hungry. After dinner, Joy decides to go to convenience store to buy some ice cream. Sue doesn't want ice cream. She wants some yogurt steaks. Listo. Esa era la número uno. Entonces, ¿cuál de estas students era la número uno? La segunda. Perfect. This is the number one. This is the number one. Y ahora dice, Joy and Sue have... Have and ¿qué? Still. After. No. Have decided. ¿Es it? Have decided. ¿Será have decided? ¿Es it? Um... No. No. No puedo decir have decided porque dinner, porque la palabra dinner, ¿qué significa students? ¿Qué significa la palabra dinner? Cena. 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 Entonces, si la palabra dinner significa cena, ¿será posible que diga Joy and Sue? No. Have decided. Have decided dinner. No. Es still. No. Entonces. Pero me dice que no, pero no me da una respuesta. Es still, profe. Es still, dice. ¿Quién me dice que es still? Él está abajo. ¿Mmm? No. Nope. ¿Quién me dice la respuesta? After. No puede ser after, porque si digo, Joy and Sue tienen, o tienen, puede ser, tienen, después cena. No. No. No, de hecho. Riding, students, have ridin' dinner, but they are still hungry. ¿Qué es ridin', o ridin', o ridin', mejor dicho. ¿Qué es ridin'? Have, had. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa had? Tenida. Creo que si más no es tenido. 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 Exacto. Joy and Sue have had. Han tenido la cena. Ahora sí. Entonces, esta sí. Joy and Sue have had dinner. Si yo pongo ridin', que era parte del vocabulario, no puede ser, porque no puede ser. Ha montado, ha cabalgado, o sea, have had dinner, but they are still hungry, pero siguen hambrientos. Eso es lo que decía en la lectura que yo tuve, que yo le hice. Atentos a la número dos, esta sí, ya no le voy a decir porque es parte de su trabajo, ¿ok? Donde está, ya me perdí. Espérame un segundo, por favor. Ya, la número dos. Dice, Melissa took her dog to the bed. Took, quiere decir, lo llevó. Her dog to the bed. Bed, veterinario. Her dog flowers has never been to the bed before. She is shaking because she is scared. Melissa sings a song to her dog to calm her down. ¿De quién estará hablando? Del perrito. ¿Cuál es esa? ¿Esta? La última. La última. La última. La última. Decía que lo llevó, así que... ¿Cuál será la palabra que falta? A ver. Piense, 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 piense. ¿Dónde? 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 ¿Dónde dice que le llevó? Taken to the bed. Al veterinario. Taken to the bed. Ya. Was taken. To the bed. To the bed. El cachorro fue llevado al veterinario by Lisa. ¿Ok? Fue llevado al veterinario por Lisa. ¿Ok, students? De la misma manera. Gracias, Mateo. Me parece que nos dio esa respuesta. Gracias, Mateo. Termine, por favor, de trabajar. Eso va a ser en la hora de texto del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna pregunta? No, profesor. No? Ok. See you tomorrow. Bye, bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, bye, bye.